hemos estado diciendo que hemos definido un movimiento voy a referirme a todos los conceptos que son importantes y que tienen que ver justamente con esta diferencia entre un MRU y un MRUA hemos estado hablando del movimiento de los cuerpos y la definición de movimiento era muy simple dijimos que un cuerpo se mueve cuando se desplaza o cuando cambia de posición o cuando recorre una distancia hay que tener cuidado que hay conceptos distintos nosotros a partir de este concepto de movimiento vimos dos conceptos el concepto de distancia y el concepto de desplazamiento recuerden que estamos haciendo un resumen de todo lo que hemos visto en esta segunda unidad sobre movimiento dijimos que el ejemplo más clásico de esto es si yo por ejemplo tengo un punto A y esta persona se desplaza a un punto B vamos a hacer una línea de dos colores la línea recta que va de A a B corresponde a el desplazamiento es decir el cambio de posición del cuerpo en línea recta o la cantidad de metros que ese cuerpo cambió de posición en línea recta pero por ejemplo si este cuerpo o esta persona para ir de A a B hizo este recorrido lo que está en verde es la distancia recorrida o también llamada voy a colocar aquí el nombre distancia o trayectoria distancia o trayectoria lo que está en verde es la distancia trayectoria es decir es la cantidad de metros totales que una persona o un cuerpo recorre para ir de un punto A a un punto B ¿sí? en cambio el desplazamiento es simplemente la cantidad de metros en línea recta que señalan el cambio de posición entonces se acuerdan que también dijimos que por ejemplo si un cuerpo está aquí en un punto A y entonces puede ir a ese punto y luego se devuelve y termina aquí ¿no es cierto? el desplazamiento de ese cuerpo es simplemente esa distancia y todo lo que está en las flechas negras corresponde a su distancia o trayectoria pero el desplazamiento es solamente lo que está en rojo es decir es la línea recta entre el punto inicial y el punto final y punto estos dos conceptos son los que a nosotros nos definen un movimiento ¿ya? un movimiento se define a través del desplazamiento de un cuerpo y a través de la distancia recorrida de un cuerpo si un cuerpo tiene distancia recorrida o tiene desplazamiento automáticamente nosotros asumimos que ese cuerpo está en movimiento o estuvo en movimiento o tuvo un movimiento algún tipo de movimiento ¿ya? entonces esa es la definición de movimiento muy simple ahora para poder caracterizar un movimiento es decir ahora ya sabemos que es un movimiento ahora queremos saber qué tipo de movimiento está realizando un cuerpo aquí venían los cuatro conceptos básicos que tal vez son uno de los puntos más importantes de esta unidad que ustedes no se pueden olvidar es decir si yo quiero yo quiero caracterizar un movimiento si yo quiero caracterizar un movimiento lo voy a hacer en base a cuatro características o cuatro aspectos y siempre es igual ¿sí? todo lo que tiene que ver con la física clásica es decir con la física de Newton de las leyes de Newton de los movimientos que las leyes de Newton las vamos a ver ya pronto todo tiene que ver con estos cuatro parámetros de medición o de caracterización es decir yo quiero saber qué tipo de movimiento es el que yo estoy estudiando qué tipo de movimiento tiene este cuerpo lo voy a hacer en base a cuatro parámetros el primero es la posición ¿ya? la posición porque la posición de un cuerpo me señala ¿no es cierto? cómo ha cambiado el cuerpo si estaba en un punto A cómo cambió a un punto B o de un punto B a un punto A etcétera es decir la posición y que también yo la posición también me entrega yo diría como un sinónimo o también podría definir este parámetro de medición o de caracterización de un movimiento como distancia la distancia que recorre un cuerpo es decir la posición que dijimos que la señalamos siempre con la letra X me señala una una distancia y dijimos que esta esta característica ¿no es cierto? del del movimiento es una característica vectorial es un vector porque la posición de un cuerpo o el cambio de posición de un cuerpo yo lo voy a definir en base a una magnitud cuántos metros cuántos kilómetros se movió un cuerpo lo voy a definir en base a su a su dirección es decir por qué dirección se movió ese cuerpo lo hizo con una dirección constante iba cambiando su dirección en el movimiento en un momento iba en una dirección y después cambió de dirección recuerden que la dirección no es el sentido la dirección es yo siempre pongo el ejemplo este es como por qué calle usted va si usted se mueve por una misma calle todo el rato entonces usted está siguiendo la misma dirección aunque por ejemplo si usted llega a una esquina en una calle y después se devuelve usted cambió de sentido pero no ha cambiado de dirección sigue por la misma dirección porque sigue por la por la misma recta por así decirlo la dirección podríamos señalarla como una recta entonces si un cuerpo se está moviendo por una recta ese cuerpo se está moviendo en una dirección determinada si nosotros quisiéramos por ejemplo esto graficarlo en el plano cartesiano con un vector yo podría decir que aquí yo voy a tener un vector el vector v que va a salir del origen y se va a dirigir al punto 3,3 a ese punto se dirige entonces esa es la dirección del vector aunque por el vector vaya hacia acá ¿no es cierto? vaya en esa dirección pero aún está vaya en ese sentido va en un sentido contrario pero va por el mismo vector va por la misma recta entonces esa es la dirección ¿ya? esa es la dirección entonces la posición de un cuerpo repito o la distancia que recorre un cuerpo la voy a definir en función de cuánto recorrió la magnitud del movimiento cuántos kilómetros cuántos metros etcétera por qué dirección lo está haciendo es decir por qué recta se está moviendo ese cuerpo o si no es una recta por una circunferencia por qué circunferencia se está moviendo si el movimiento es circular y en qué sentido lo está haciendo lo está haciendo en sentido positivo o lo está haciendo en sentido negativo todos esos parámetros me van a definir ¿no es cierto? la posición o distancia recorrida de un cuerpo y recuerden que la posición o distancia es un vector ¿ya? siempre en el movimiento esa es la primera característica que define o me o me ayuda a a descubrir qué tipo de movimiento está siguiendo un cuerpo el segundo elemento que nosotros vimos es la velocidad esa es el segundo la segunda característica de un movimiento cualquiera que sea recuerden que lo que estamos viendo son son conceptos generales que se aplican a todos los movimientos ¿ya? que es el movimiento lo que vimos al comienzo eso es a todos los movimientos y ahora vamos a mover las cuatro características de cualquier movimiento entonces la velocidad y dijimos que la velocidad era la comparación de la distancia de un delta distancia es decir de una distancia recorrida o de un cambio de posición en un tiempo determinado y eso dijimos que era velocidad y la velocidad también es un vector entonces nosotros dijimos que por ejemplo nosotros podemos medir la velocidad en kilómetros por hora que es algo que nosotros estamos acostumbrados a hacer ¿no es cierto? en los vehículos en las motos o qué sé yo kilómetros por hora es decir una distancia recorrida en un tiempo determinado también podemos hacerlo clásicamente en física la velocidad se mide mucho en metros por segundo pero estamos cambiando de unidades pero estamos comparando lo mismo distancia metros y segundos tiempo pero es lo mismo ¿ya? entonces la velocidad como concepto dijimos que también tiene es un vector porque también tiene una magnitud es decir un cuerpo se está moviendo ¿a cuántos kilómetros por hora? a 100 a 150 a 80 a 50 kilómetros por hora o a 10 metros por segundo a 5 metros por segundo a 15 metros por segundo etc. ¿ya? una magnitud también tiene una dirección porque y esto es súper importante para los movimientos que estamos viendo ahora porque los dos movimientos que nosotros estamos viendo ahora el MRU y el MRUA son movimientos rectilíneos esa es la R del movimiento ¿no es cierto? de la sigla la R movimiento MRU movimiento rectilíneo uniforme y el otro es movimiento rectilíneo uniforme acelerado ambos movimientos son rectilíneos es decir son movimientos o son maneras de estudiar los movimientos de los cuerpos que se hacen en línea recta ¿ya? en línea recta y eso significa que la velocidad de esos cuerpos no se modifican no se modifican en su dirección ¿sí? vuelvo a repetir los movimientos rectilíneos tanto el MRU como el MRUA una característica en común que tienen ambos es que la dirección de su velocidad no se modifica en el caso del MRUA se modifica la magnitud de la velocidad puede ir más rápido o más lento en cambio el MRU que es el movimiento rectilíneo uniforme ese ni siquiera cambia su magnitud es constante va siempre en la misma velocidad en línea recta ¿no es cierto? o es el movimiento que estudia los cuerpos que se desplazan con esa característica ¿ya? pero la dirección es fundamental porque la dirección me dice que estos dos movimientos no modifican su dirección y esa es la gran diferencia entre un movimiento rectilíneo y un movimiento circular o movimiento circunferencial los movimientos circunferenciales o circulares son movimientos que en su velocidad está cambiando permanentemente de dirección y por eso que el cuerpo se mueve en círculo ¿ya? y finalmente obviamente la velocidad tiene también sentido si es un vector ¿ya? las tres características entonces ya llevamos dos características que nos muestran cómo es un movimiento la primera es la posición o la distancia recorrida por un cuerpo esa distancia repito es un vector porque me indica la magnitud de la distancia recorrida o del desplazamiento que hizo el cuerpo el cambio de posición que tuvo me indica en qué dirección lo hizo y en qué sentido lo hizo la velocidad también la velocidad también es un vector porque tiene magnitud kilómetros por hora cuántos kilómetros por hora cuántos metros por segundo está avanzando un cuerpo y también tiene dirección es decir la dirección de la velocidad es constante o se va modificando si es constante el movimiento rectilíneo si se va modificando el movimiento circular y en qué sentido lo está haciendo sentido positivo o sentido negativo ¿ya? entonces ahora nosotros aquí voy a hacer como una una un detalle con respecto a esta a esta característica nosotros en esta en esta característica hicimos una diferencia y dijimos que la velocidad como concepto físico es diferente a la rapidez ¿sí? ¿por qué? porque la 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 rapidez es una es una cantidad escalar ¿qué significa? recuerden ¿qué significa que una cantidad sea escalar en física? o en matemática da lo mismo significa que solamente es una cantidad que nos informa de la magnitud solamente magnitud en cambio la velocidad dijimos que es un vector no es un escalar porque además de informarnos de la magnitud igual que el escalar ya lo hemos repetido muchas veces nos informa de la dirección y nos informa del sentido ¿ya? entonces y aquí poníamos el ejemplo de los vehículos ¿no es cierto? si nosotros nos subimos a un vehículo y vemos el relojito ¿no es cierto? puede ser análogo con una agujita o digital ¿no es cierto? con un reloj en ambos casos ¿no es cierto? ese ese relojito solamente nos está indicando la magnitud de la velocidad que lleva el vehículo 50 kilómetros por hora 80 kilómetros por hora 100 kilómetros por hora etcétera solamente nos informa sobre la sobre la magnitud por lo tanto en el fondo lo que nosotros tenemos en nuestros vehículos no es un velocímetro sino que es un rapidómetro porque nos está entregando solamente la información de la rapidez ¿no es cierto? de la magnitud pero no nos está diciendo si esa velocidad por ejemplo un vehículo va a 50 kilómetros por hora lo está haciendo en línea recta o va en una curva entonces por ejemplo si fuera en una curva y fuera un velocímetro el indicador también cambiaría ¿no es cierto? y nos indicaría que la velocidad se mantiene en la magnitud pero está cambiando de sentido ¿no es cierto? y eso sería un velocímetro porque nos indicaría la magnitud y además la dirección eso con respecto a este concepto digamos que es importante señalar la diferencia entre velocidad y rapidez bien y el tercer el tercer parámetro que caracteriza un movimiento es el tiempo recuerden que son cuatro ¿ya? y el tiempo obviamente es una cantidad que no es un vector sino que es una cantidad que simplemente nos informa o nos permite comparar nos permite contrastar el cambio de posición de un cuerpo por ejemplo el cambio de velocidad de un cuerpo en un determinado tiempo es decir todos los movimientos yo los los estudio o los los caracterizo en base a un tiempo determinado puede ser un segundo pueden ser diez segundos pueden ser sesenta segundos pueden ser cinco minutos lo que yo quiera pero el tiempo siempre es una cantidad de comparaciones como para contrastar las otras dos anteriores que hemos visto para contrastar la posición con respecto al tiempo y para contrastar la velocidad con respecto al tiempo y el tiempo obviamente normalmente en movimiento se mide en segundos pero también se puede medir en horas y también se puede medir en minutos pero repito es una es una característica que me permite contrastar y que al relacionar el tiempo con las otras características yo obtengo las siguientes me explico si yo comparo dijimos que la primera característica era la posición ¿no es cierto? si yo comparo la posición con el tiempo tengo la velocidad ¿no? pero si yo comparo la velocidad en el tiempo tengo la cuarta característica de un movimiento que es la aceleración ¿sí? y entramos entonces a la número 4 que es la aceleración la cuarta característica es la aceleración y la aceleración dijimos que es el cambio de la velocidad en el tiempo ¿cómo se modifica la velocidad en el tiempo? si un movimiento modifica su velocidad en el tiempo ya sea en forma positiva es decir aumentando la velocidad en el tiempo o en forma negativa disminuyendo esa velocidad en el tiempo ese cuerpo tiene aceleración ¿sí? mientras que si un cuerpo no modifica su velocidad en el tiempo la mantiene constante esa aceleración es cero y por lo tanto ese movimiento no tiene aceleración pero es una manera de caracterizarlo también porque el hecho de que un cuerpo mantenga ¿no es cierto? su velocidad constante significa que es un cuerpo que no tiene aceleración o que su aceleración es igual a cero ¿ya? entonces la aceleración la pusimos allá arriba pero la vamos a volver a colocar acá abajo delta b es decir una variación de la velocidad en un tiempo determinado y recuerde que la aceleración también es un vector también es un vector ¿sí? es decir la aceleración también tiene magnitud tiene dirección y tiene sentido ahora recuerden que la aceleración se mide en metros partido por segundo el cuadrado es decir ¿en cuántos metros por segundo se modifica la velocidad por cada segundo que pasa? en el fondo eso es lo que está diciendo la unidad porque recuerden que la velocidad se mide en metros por segundo ¿cierto? entonces si yo estoy calculando la aceleración de un cuerpo lo que estoy diciendo es ¿en cuántos metros por segundo se modifica la velocidad de un cuerpo por cada segundo que pasa? ¿ya? ese es el concepto de aceleración que fue el concepto que nosotros vimos en la clase anterior la semana pasada nos detuvimos harto ¿no es cierto? y analizamos en detalle este concepto muy bien entonces ya teniendo todas estas estas características de la definición del movimiento y las cuatro características que definen o que caracterizan a un movimiento nosotros podemos entonces ya definir los dos movimientos que hemos estado revisando el primero el MRU que es nuestro movimiento rectilíneo uniforme y el que estamos empezando a ver ahora que es el MRUA que es el movimiento rectilíneo uniforme uniforme acelerado ¿sí? ¿qué tienen en común y qué tienen de diferente? muy simple lo que tienen en común es que ambos son movimientos y ambos son rectilíneos es decir ambos ambos señalan un cambio de posición de un cuerpo y ambos señalan ese cambio de posición en línea recta de un cuerpo ¿sí? ahora ¿qué tienen de diferente? es un solo un solo elemento que tienen de diferente la diferencia está en que el MRU es un movimiento en donde la velocidad es constante ¿sí? la velocidad es constante y en el MRUA la velocidad se modifica es decir si un cuerpo se mueve con un MRU el cuerpo siempre se va a estar moviendo por ejemplo a 50 kilómetros por hora si usted toma un lapso de tiempo por ejemplo de 10 segundos y usted mide la velocidad de su cuerpo en 10 segundos todos los 10 segundos el cuerpo va recorre la misma distancia por ejemplo por cada segundo que pasa recorre la misma distancia la misma distancia la misma distancia si un cuerpo en un lapso de tiempo o por ejemplo podría ser lapso de tiempo de 10 segundos usted toma el tiempo 10 segundos ¿cuánto recorrió el vehículo? tantos metros después los siguientes 10 segundos tantos metros los siguientes 10 segundos tantos metros y las 3 veces que lo midió recorrió la misma cantidad de metros eso significa que ese cuerpo va con un movimiento rectilíneo uniforme es decir va a velocidad constante porque siempre va a recorrer la misma distancia en un tiempo determinado sin embargo si usted por ejemplo toma el mismo rango de tiempo 10 segundos si usted mide un cuerpo y mide 10 segundos recorre por ejemplo 5 metros y a los siguientes 10 segundos recorre 10 metros y a los siguientes 10 segundos recorre 15 metros eso significa que el cuerpo va con un movimiento rectilíneo uniforme acelerado porque por cada vez que usted midió los 10 segundos recorrió cada vez una distancia mayor y eso significa que el cuerpo va aumentando su velocidad va con una aceleración positiva ahora otro ejemplo de este movimiento rectilíneo uniforme acelerado también es lo contrario por ejemplo si usted mide los primeros 10 segundos y el cuerpo recorrió 15 metros y después mide los siguientes 10 segundos y ahora recorre 10 metros y después mide los siguientes 10 segundos y el cuerpo recorre 5 metros ahí también el cuerpo va con un movimiento rectilíneo uniforme acelerado pero ahora la aceleración es negativa porque el cuerpo cada vez recorre una menor distancia a un mismo tiempo de medición entonces nosotros en nuestro lenguaje cotidiano ¿no es cierto? asociamos la aceleración a un cambio positivo de velocidad es decir a un aumento de velocidad sin embargo en física la aceleración simplemente se refiere a un cambio de velocidad que puede ser positivo o puede ser negativo ¿ya? chiquillos no sé si hay alguna consulta hasta aquí de todo lo que hemos revisado de cualquier parte usted me puede decir profe repita eso esta parte no lo entiende muy bien o vamos o vamos bien seguimos avanzando nomás en este resumen que estamos haciendo ¿hay alguna consulta? puede ser de forma audible o escribirlo en el chat aquí tengo abierto el chat por si alguien pregunta puede responder recuerde que estamos haciendo un resumen de todos los conceptos que hemos visto en esta segunda unidad para que la próxima clase y la próxima guía ya comiencen a hacer ejercicios ¿alguna consulta? ¿ya? ¿no hay por acá? ¿nadie más? ya perfecto entonces vamos a en esta última parte vamos a hablar de los gráficos que nos ayudan a entender la velocidad y la aceleración que son los conceptos como un poquito más complejos de entender ¿ya? nosotros dijimos que la velocidad era la comparación de la posición de un cuerpo en un tiempo determinado y que la aceleración era la comparación de la velocidad de un cuerpo en un tiempo determinado ¿sí? la velocidad se mide en metros por segundo y la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado entonces el gráfico de velocidad siempre va a tener bueno todos los gráficos tienen en el eje X en el eje horizontal que está abajo tienen el tiempo que se mide en segundos todos ¿ya? ¿pero qué cambia entre uno y otro? el gráfico de velocidad tiene en el eje Y la posición o la distancia recorrida ¿sí? la distancia recorrida entonces si yo estoy frente a un MRU es decir a un movimiento rectilíneo uniforme el gráfico de velocidad versus perdón de posición versus tiempo que es el gráfico de la velocidad va a ser así una línea recta porque por cada segundo que pasa la distancia recorrida es la misma y entonces se produce una recta puede ser que la recta sea un poquito más vertical o más horizontal dependiendo de cuál sea la velocidad mientras más alta sea la velocidad más vertical va a ser la línea ¿no es cierto? mientras menos velocidad tenga el vehículo más horizontal va a ser la línea pero en ambos casos va a ser una línea una recta va a tener la misma pendiente todo el rato es decir porque el cuerpo va a estar recorriendo la misma velocidad todo el rato y eso representa ¿no es cierto? este gráfico de velocidad representa a nuestro movimiento rectilíneo uniforme porque el cuerpo no modifica su velocidad ¿ya? ¿estamos claros hasta ahí? ¿alguna duda con ese gráfico? mientras que voy a hacer otra página acá si usted está frente a un MRUA es decir a un movimiento rectilíneo uniforme acelerado y hacemos el gráfico de velocidad el gráfico de velocidad siempre va a tener los mismos parámetros aquí vamos a tener el tiempo en segundos y aquí vamos a tener la distancia recorrida en metros siempre lo mismo pero un MRUA es decir un movimiento que está acelerado positivamente en este caso la figura que yo hago en el gráfico es así porque cada cada segundo que pasa el cuerpo recorre una mayor distancia y cada vez recorre una mayor distancia y una mayor distancia porque se va acelerando ¿sí? en cambio si fuera esto es con una aceleración positiva si fuera una aceleración negativa ¿cómo sería la curva? ¿alguien se le ocurre cómo sería la curva o no? o sea de partida ¿sería una recta o una curva? ¿una recta? si fuera una recta y el cuerpo se está desacelerando es decir cada vez va más lento significa que por cada lapso de tiempo que recorre o que pasa ¿no es cierto? recorre una menor distancia así que no podría ser una recta Michel en el MRU donde la velocidad es constante ahí sí es una recta que fue lo que vimos recién voy a poner aquí ese ¿no es cierto? ahí nuestro nuestro ¿cómo se llama? nuestro gráfico de velocidad es una recta porque estamos comparando la velocidad en el tiempo de un cuerpo que va a una velocidad constante ya dijimos que para el caso de cuando un cuerpo se va acelerando es decir va aumentando su velocidad el gráfico de velocidad es ese ¿cómo sería entonces cuando va frenando? cuando un auto va frenando también es un MRUA también es un movimiento rectilio uniforme acelerado porque va en línea recta el auto pero va disminuyendo su velocidad es decir va modificando su velocidad ¿cómo sería? ¿cómo sería la curva? si recorre cada vez una menor distancia vamos chiquillos despierten si con esto estamos terminando ¿a nadie se le ocurre? ¿cómo irá la curva? ya Fabián sería al revés ¿qué significa que fuera al revés? significa que yo voy a salir de acá abajo del punto inicial y al principio voy a recorrer en poco tiempo voy a recorrer una gran distancia pero a medida que va pasando el tiempo la distancia cada vez es menor y así sería todo esto es para un MRUA en ambos casos solo que aquí la aceleración es positiva y aquí la aceleración es negativa si lo prefiere en el primer gráfico arriba el auto está aumentando la velocidad y en el segundo está disminuyendo su velocidad o el ciclista o el cuerpo que usted quiera ¿ya? y finalmente y con esto terminamos tenemos el gráfico de aceleración nosotros dijimos que la aceleración era la comparación de la velocidad en el tiempo ¿no es cierto? por lo tanto dijimos que siempre en el eje X va el tiempo así que obviamente en el eje Y va a ir la velocidad medida en metros por segundo aquí tenemos segundos por eso que la unidad de la aceleración es metros por segundo al cuadrado porque esos dos segundos se multiplican entre sí y me queda segundo al cuadrado pregunta ¿existe este gráfico en el MRU hay modificación de la velocidad en el MRU en el movimiento rectilíneo uniforme? ¿o cómo sería este gráfico en un MRU? ¿me repete la pregunta profe? ¿cómo sería este gráfico si existe o si no existe y si existe ¿cómo sería este gráfico en el MRU? ¿cómo sería la línea roja que yo tengo que dibujar ahí? recuerde que estamos comparando la velocidad en el tiempo es decir si usted empieza a medir el tiempo ¿cómo cambia la velocidad en ese tiempo? ¿cómo es la velocidad en ese tiempo? supongamos un auto que va a 50 km por hora ¿alguien se le ocurre cómo sería este gráfico? ¿puedes decirlo de nuevo profe? voy a repetir ¿cómo yo tendría que dibujar la recta de la aceleración? porque es la aceleración porque estamos comparando velocidad en tiempo si comparamos velocidad en tiempo es la aceleración entonces ¿cómo sería si usted se fija ahí la velocidad de un cuerpo que se mueve con un MRU a medida que pasa el tiempo si un vehículo va a 50 km por hora el primer segundo después el segundo segundo va a ver la redundancia ¿a qué velocidad iría? si va con un MRU si va a 50 km por hora el primer segundo después va bien ¿bien? no porque va a constante sería 50 también y el tercer segundo a 50 km por hora y el cuarto segundo a 50 km por hora y el segundo número 5 a 50 km por hora siempre iría a 50 km por hora porque es un MRU movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad es constante por lo tanto como bien dijo Fabián la velocidad aquí sería así y en este caso del ejemplo bueno 50 km por hora no son 50 metros por segundo pues son como como 13 más o menos ¿ya? como 13 metros por segundo más o menos de 50 km por hora ¿ya? entonces todo el tiempo si usted mira el tiempo empieza a transcurrir el tiempo de un vehículo que está a velocidad constante la velocidad siempre es esa velocidad constante 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 entonces ese gráfico es el gráfico de aceleración de un MRU sin embargo si cambiamos entonces a un MRU volvemos a comparar el tiempo en segundos me acabo la pizarra aquí con la velocidad en metros por segundo ¿no es cierto? recuerden que la aceleración en un MRU es constante es siempre la misma no va modificándose la aceleración siempre es la misma ¿cómo sería la figura aquí en este MRU de la aceleración de un vehículo que va aumentando su velocidad ¿cómo sería? ¿alguna idea? ¿alguna? ya la línea sería esta ¿no es cierto? porque por cada segundo que pasa la velocidad la velocidad es cada vez mayor pero en forma constante por ejemplo si la aceleración es de un metro por segundo al cuadrado el primer segundo el cuerpo va a un metro por segundo el segundo segundo el cuerpo va a dos metros por segundo el tercer segundo va a tres metros por segundo la velocidad y el cuarto segundo a cuatro metros por segundo cada vez va más rápido y eso significa ¿no es cierto? que el aumento en la velocidad es constante es esta línea recta ahora si el cuerpo va frenando voy a escribirlo en color verde ¿cómo sería la recta? ¿cómo sería el gráfico si ahora el cuerpo va disminuyendo su velocidad con una aceleración constante también ¿cómo sería? sería de esta manera porque cada vez el cuerpo iría disminuyendo de manera constante su velocidad hasta llegar a cero ¿no es cierto? hasta que frena finalmente iba no sé pues iba a 100 km por hora empezó a frenar a frenar a frenar a frenar entonces por cada segundo que pasa el cuerpo va cada vez más lento más lento más lento más lento más lento hasta que llega a su velocidad a cero muy bien chiquillos no sé si tienen alguna duda con respecto a esto recuerden que esta clase lo único que hicimos fue repasar recapitular ¿no es cierto? hacer todo un resumen de todos los conceptos que hemos estado revisando para que la próxima clase en la próxima guía puedan hacer ejercicios de MRU y de MRUA ¿ya? bien chiquillos me despido entonces voy a dejar de compartir un saludo un saludo para los michigan los chichigan los avatar los 24 un saludo chicos bien saludos michel que estén muy bien chiquillos nos vemos el día un saludo para los josecito herrera que se mueve la cadera pueblo chile y jose paredes un saludo chico buena grande papá buena y era ya espero que te hayan recibido el saludo de michel ya chiquillos nos vemos el día lunes ya chao gracias un saludo 위로 tenemos nos vemos las son